Hay que pagar un precio, es lo que pesa más Cara a cara con tu soledad, hay miedos que abusar Pierdo el control, lo tiene mi obsesión Y si ser feliz, es ser el último en reír Ser el último en reír Y no sentirme fantasma No sé cómo escapar Sigo buscando calma Y dejar de pensar Y no sentirme fantasma Que si me importa no me resbala No trasparsa, se agarra No quiero sentirme fantasma Fantasma